Es el Mendoza, One Ok está en la casa, más demente que nunca. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Radio Niña. Por favor, colóquense sus auriculares, ajusten su cinturón de cordura y disfruten de este viaje. Directo a La Verde. Vivo, severo, viaje, donde pinto el paisaje, el fume, el relaje, bienvenido en el pasaje. Traje, veneno, forzoso, aterrizaje, el mensaje es sencillo, maje, el que se raje. Yo no traigo traje, soy drenaje, soy caño, extraño se hacen compas al pasar copas y años. Daños ha causado esta mierda en mi organismo, órganos auditivos con Alberto en ciclismo. Ha sido una vida donde anduve súper ácido, causa de lo mismo accidente casi trágico, ese otro cántico. Otro tema, coca, rona, ranita que truena, llena la maleta, abrocha en los cinturones. Adicciones a montones, se venden como paletas, jalones, tostones, alucinaciones, fibras, sensaciones, peligrosos que te metas, güey. Dime sin drogas. Fácil por la acera, conectar buena loquera, marca al dealer que se jale, la clica se desespera. No hay papel pues en la pera, otros fuman de la esfera. Espera camarada, deja huellas muy ceteras. A ver si te enteras, acá no pasan los hype, pues mucha placa, madapaca, su avión está bajando. Estragos son castigos, no esperes un halago. Si la cago por drogo perdido, va como un náufrago. Un trago al briago, de apodo el mago. El vago saca bolsa, lavadita de mango. Me jalo, lo paso, lo peso por el goloso. Solo un pase ya no quiso, me parece sospechoso. Un caso horroroso que te borra la sonrisa. Cuando todo se acaba, solo queda la eriza. Quizá corra en vergüenza por alguna corretiza. De la placa que nos cacha, tiza, tiza, risa, risa. Bote más ceniza, que suene la lata. A veces se agota, escasa, está la mata. Viajo sin visa, cantidad siempre exacta. Cinco puntos la bolsa, se maneja buena caspa. El aspa del molino rápido muele la piedra. La moneda en el aire, difícil es que yo pierda. En la tienda hay de todos buenos precios, no se fía. Lección número uno, hago el cliente lo que pida. Por favor, colóquense sus auriculares, ajustense su cinturón de cordura y disfruten de este viaje. Directo a la verdad. Probablemente nunca regrese. Verde es la marihuana, amarillo el resistor, blanca son las pastillas, adivina yo quién soy. Soy, 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 soy loco, güey. De ahí de esa es la chila, me late la mota, porque es un gallo de motita, porque es un gallito. Dile, póngase bien marihuana para que vea aire. Pero es que verde es la marihuana, amarillo el resistor, blancas son las pastillas, adivina yo quién soy.